Bueno, ahora sí chicos, muy buenos días, bienvenido a este nuevo día. Hoy estamos 25 de junio del 2020, en el cual hoy estamos celebrando tres aspectos muy importantes, que viene siendo el natalicio de nuestro patrono, el general Eloy Alfaro Delgado, y también sobre lo que corresponde la provincialización de Manaví y la llegada del tren a Quito. Tenemos aquí a tres estudiantes que van a participar con una conferencia, que tenemos a la niña Adriana Pim, Sofía Tello y el niño Sánchez Cedeño Andrés. Ellos les van a dar una exposición acerca de cada uno de ellos. Por favor, prestamos atención a todo lo que nos diga sus compañeros, y le vamos dando paso al estudiante Pim Bravo Adriana. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy día les voy a dar una conferencia de natalicio de nuestro patrono general, Eloy Alfaro Delgado. Nuestra comunidad ecuatoriana rememora 178 años de natalicio del expresidente de la república, Eloy Alfaro Delgado, cuya obra transformadora deja una profunda huella en la vida de sus compatriotas. El líder del liberalismo ecuatoriano vino al mundo el 25 de junio de 1842 en Monte Cristo y Manaví. Desde joven, incursionó en el quehacer político y formó parte de los montoneros. Por su intención de acción, sufrió persecuciones, prisiones y despierros, pero jamás se cayó en él el empeño porque el ecuador se ubique en caminos promisorios. Combatió los desaciertos de los gobiernos de su época y luchó en Galpe. Los Molinos, Portobiejo, Balsamaraguay, Ojaramijó, Simbo, Gazato, entre otros escenarios. Con el triunfo de la revolución liberal del 5 de junio de 1895, dio paso a una segunda labor gobernativa que modernizó el país a través de otras educaciones sociales, etc. Víctima del odio político cayó asesinado en Quito el 28 de enero de 1912, junto a varios colaboradores y forjadores de la doctorina liberal. En la página de la memoria patria y continental, la inmensa figura del personaje manadita ha recibido múltiples apelativos. El viejo luchador, el montonero de Montecristi, el Garibaldi americano e incluso el general de las derrotas, entre otros. Gracias. A continuación, mi compañera Sofía Estella. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar un poco sobre la provincialización de Manaví. Manaví creó un 25 de junio de 1824, junto con tres cantones manavitas más, los cuales son Portobiejo, Jipijapa y Montecristi. La verdadera creación política administrativa de nuestra provincia se creó cuando el Congreso de Bogotá promulgó la primera ley de división territorial, la cual les otorgó la anhelada personería jurídica a la provincia que la denominaron Manaví. Manaví contaba con 25.620 kilómetros cuadrados y en 1825 perdió Atacames y en 1878 perdió Muisne, antiguo Montpiche. Y es así que hasta ahora Manaví cuenta con 22 cantones y hoy celebramos con mucho orgullo sus 196 años de provincialización. ¡Que viva Manaví! Gracias. Tenemos la participación del niño Sánchez Ceballos José. Buenos días, señor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la llegada del tren aquí. El ferrocarril trasandino que une las ciudades principales de Quito y Guayaquil es una de las obras más importantes en la historia del Ecuador. Antes de que se construyera, las ciudades ecuatorianas se encontraban en un estado de desinternación debido a la distancia que separaba las ciudades principales de la costa y sierra. La construcción del ferrocarril se debe a los grandes esfuerzos de dos políticos y gobernantes más notables. Esta es el general Eloy Alfaro y el doctor García Moreno. Luego de la gobernación liberal, en 1895, Alfaro llegó al poder y se preocupó por conocer mejor la construcción del ferrocarril iniciado por García Moreno. En agosto de 1901, el ferrocarril ya había llegado a las faldas del Chimbrazo, pero fue en el nuevo gobierno del general Eloy Alfaro en el cual se le dio al ferrocarril el último y definitivo impulso. Alfaro dio grandes esfuerzos para terminar esta obra tan importante y su hija, Merica Alfaro, hija del general, colocó en la vía férrea un clavo de oro que serviría como símbolo de que esta obra ya había terminado. Tiempo después, el 25 de junio de 1908, el primer tren de ferrocarril había llegado a Chimbacay, en medio de los aplausos, que con esto el pueblo quiteño premiaría al general Eloy Alfaro, realizante de esta obra tan esperada, que une las ciudades principales del Ecuador, Quito y Guayalquil, abriendo las puertas del progreso a todas las poblaciones y ciudades con las que pasaba. Gracias. Gracias. Listo. Ahora chicos, vamos a observar un video. ¡Bravo! ¡Hermoso! ¡Bravo! ¿Cuál es el requisito? Tierra hermosa de... ¡No se ve, profe! ¡No se ve! ¡Profe, no se ve! Ya les voy a compartir de nuevo. Sí, profe. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Allí! ¡Sí, sí, profe! ¡Mañana soñada! ¡Un rato! ¡Sí, sí! ¡Listo! ¡Uy! ¡No se ve! ¡Compadre, suena ese requisito! Tierra hermosa de... ...mi sueño... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Manabi! Manabi tierra de mágicas tardes... ¡Oh, oh, 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 oh! Mañanas soleadas con mágicas aves... ...tu tierra es bella, te doy homenaje... ¡Oh, oh, 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 oh! Tus playas, tu arena me abrazan, me atraen... ¡Manabi! Corazones emocionan con tu nombre... ...esta es mi casa, los recuerdos de mi gente... ...tus pescadas que te suenan por los valles... ¡Manabi! Tu belleza nos olvida, nos aleja... ...me disfruta y navega en sus praderas... ¡Oh, oh, 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 oh! Soy... ¡Manabi! Con todos sus colores... ...su aroma y sabores... ...que hablan de ti... Es donde nací, yo te cantaré por siempre... ...yo te llevo en mi corazón... Es tu belleza, magia pura... ...de norte a sur una aventura... ...son tus paisajes que deslumbran... ¡Oh, oh, 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 oh! Mi tierra querida... Aquí, aquí es donde quiero estar... ...y contigo yo quiero soñar... ...mi tierra querida... ¡Oh, oh, 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 oh! 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 ¡Manabi! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Soy... ¡Manabi! Tierra hermosa de mis sueños... Tierra hermosa de mis sueños... Tierra hermosa de mis sueños... Conconcia... A ver, chicos, el audio... A ver... Entonces, ¿qué celebramos hoy? Vamos con César Miel. César... Dígame una de las tres fechas importantes que celebramos hoy. Nómbreme una. Lo que dieron sus compañeros ahorita. Lo que dieron sus compañeros ahorita. Este... ¿Cómo se llama esta cosa? Eh... El nacimiento de Eloy Alfaro. Y el natalicio del general Eloy Alfaro. A ver, Sedeño. La llegada del tren. La llegada del tren. Justin. ¿Cuál es el siguiente? Eh... ¿Cuál, Justin? Usted, mi amor. Ahí. A ver... La... La cocina. ¿La provincialización? ¿Cómo se llama? Y también la cultura. Ya listo. Provincialización de Manaví. Sí. Esa bella. Cual ninguna cuna de líderes y soñadores. De gente puntaje trabajadora y de emprendedores exitosos. Hoy se celebran los 196 años de la provincialización de Manaví. Y además también tenemos lo que es el natalicio del general Eloy Alfaro. Y la llegada del tren a Quito. ¿Les gustó el tema? Sí, profesor. Sí, profesor. Son temas que ustedes tienen que también... Sí, profesor. Porque recuerden que el general Eloy Alfaro es nuestro patrón. El patrono. El patrono de la institución. Por eso la institución tiene ese nombre. Bueno, qué bonito que les haya gustado. Gracias a las participaciones de sus compañeros que dieron esa explicación muy bonita. a José, a José, a Sofía y a Adriana. Muy linda la presentación, chicos. Excelente. Muy bonito también el video que les presenté. Y gracias a ustedes que tuvieron mucha colaboración hoy día. Todos calladitos, bien portaditos. Prestaron mucha atención. Así tienen que hacerlo todos los días. Profesor, ¿qué más? Estamos madurando. Dígame. Profesor. El licenciado Willy Pérez. Ya, él es el secretario de la institución. Ya se olvidaron de él. Bueno, digámonos buenos días, don Willy. Sí. Sí. Buenos días, don Willy. 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 Ok, listo. Ya. A ver, me va el audio de Marcelo. Está hablando de profesor. Un audio allí. Bueno, ahora sí chicos Miren, yo les voy a dar Unas indicaciones La de biografía Bueno chicos, ahora sí De verdad la de biografía Los fines de semana Chao profe Hasta las 10 de la mañana Hasta el día de mañana Chao, hasta la próxima semana Chao 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 Chao